Hola para todos mis amigos de YouTube, les saludo desde mi canal Arte, Moda y Plantas Liliana Muñoz desde la hermosa ciudad de Santiago de Cali y hoy en un nuevo video para ustedes como ustedes pueden observar, aquí vamos a sembrar una hermosa bromelia que es esta que tengo por aquí, miren que belleza esta bromelia la vamos a sembrar mi mamá me está ayudando a sembrarla y el sustrato que estamos utilizando es un sustrato rico en tierra de capote, palo descompuesto, cascarilla de arroz y un 10% de tierra negra o tierra de vivera entonces vamos a proceder a la siembra de él no olviden suscribirse a todos los que no lo han hecho todavía de suscribirse a este canal de colocar dedito arriba si les gusta el video o dedito abajo si no les gusta también no olviden de seguirme en mis redes sociales en Instagram como Arte, Moda y Plantas y en mi fanspace como Liliana Muñoz muy bien ya tenemos la tierra aquí el sustrato entonces lo que vamos a hacer es a sembrar esta hermosa bromelia es muy bonita esta bromelia bromelia hasta hay una variedad bastante grande a las bromelias no hay que mojarles tanto el sustrato sino que más que todo el agua se le echa es a la parte de aquí donde está la copita así es que yo tengo mis bromelias se aprieta muy bien el sustrato para que ya quede firme es una bromelia muy hermosa muy exótica miren la belleza y por ahí tengo otras también que vamos a sembrar ahí ya la estamos apretando muy bien cada vez que sembramos una planta hay que apretarla muy bien y remojarla esta bromelia de tallo grueso hay unas que se dan aéreas esta no es aérea ella requiere de tierra muy bien mis amigos y esto ha sido todo por el video de hoy ya han visto como se prepara el sustrato y el mantenimiento de esta bromelia es el riego que se debe hacer cuando acá dentro de esto ya no tenga agua se debe de hacer el riego y de vez en cuando debemos de remojar el sustrato que le acabamos de colocar yo a la bromelia no las fertilizo por eso las siembro en una en un sustrato orgánico rico en lo que ya les he mencionado antes y esta bromelia se deben de mantener a la sombra ya que ellas se dan en la copa de los árboles en medio de los árboles ellos retienen bastante humedad muy bien ahora si me despido que estén muy pero muy bien y y y y